Iván Simonovic es investigador criminal, que mejor que él como investigador criminal que hablar sobre la narcotiranía venezolana, qué está pasando en el país, cómo está la lucha por volver a Venezuela un país democrático, pero la situación está un poco complicada. Hola, bienvenido Iván. Fíjate, yo estoy viendo varias cosas, estoy viendo algunos de los titulares. Por un lado, Guanipa dice que estaba en el exilio y regresó y está por ahí tranquilo caminando, que es un grave error la sanción a los dueños de Globovisión. Sanción hecha por los Estados Unidos como parte de las presiones contra los que han enmedrado con la narcotiranía. Guaidó dice que no se puede confiar en negociaciones con Jorge Rodríguez, pero Jorge Rodríguez es una de las personas más importantes de la narcodictadura y importante en estas negociaciones. Bertucci oficializa su candidatura y no solamente él, sino varios ya han anunciado oficialmente la candidatura, pero entonces, como no terminan de manifestarse abiertamente de que si van nuevamente a elecciones, a pesar que decían que no iban a ir a elecciones, pues entonces le renunciaron ahí una gente. En julio se registraron 671 protestas en toda Venezuela, 671, que no se diga que el pueblo venezolano no ha protestado constantemente, mientras que en este mismo mes de julio hubo 140 ataques contra los defensores de los derechos humanos. Bueno, me gustaría escuchar qué piensas de lo que está pasando en Venezuela y si se va por buen camino. Sí, bueno, realmente esto escapa de mi tema policial. Vamos a hablar un poco más de política que de policial. Y va a opinar como venezolano. Mira, yo creo que todas esas posturas evidencian la incongruencia que tienen muchos políticos venezolanos que se hacen llamar de oposición. El señor Guanipata hace unos días, pues, aplaudía las sanciones, estaba en Colombia, despotricaba del régimen. Y ahora el canal, que es la bandera que usa el régimen para comunicarse, una de las banderas que utiliza para comunicarse y decir mentiras, que pertenece a un individuo sancionado por los Estados Unidos. Es una estación de televisión sancionada por los Estados Unidos. Y está sancionada no porque lo sanciona los Estados Unidos porque le dé la gana, sino porque, bueno, hay suficientes pruebas y evidencias, pues, que esto es una máquina de producir información errada. Es una máquina, es parte de la maquinaria que utiliza el régimen para desdecir lo que en realidad pasa en el país. Y, bueno, ahí es donde tú ves, donde con mucha tristeza, pues, uno como venezolano dice, bueno, hasta hace un mes, señor, usted decía que en los últimos 20 años estos señores habían sido unos narcotraficantes, unos delincuentes, este, violadores de los derechos humanos, hay informes que hablan de eso, hay un caso en la corte penal, hay, bueno, es decir, y entonces hace un mes para acá resulta que Globovisión ahora no es un canal terrorista. Resulta que ahora Maduro sí es un gran presidente. Resulta que en Venezuela es democracia y tú vas a participar en unas elecciones. Bueno, eso es incongruente total, absolutamente. O sea, yo no sé quién puede seguir a una persona, a un político que tenga ese criterio de actuar, ¿no? Yo creo que siempre una de las cosas que habla sobre cualquier persona es ser coherente con lo que dice y con lo que hace. Del lado que sea, ¿no? Del lado que sea. Porque a lo mejor tú eres una persona, bueno, que estás vinculada al socialismo y ahorita no me viene a la cabeza cómo es que era el presidente este, el uruguayo, que estuvo preso un poco de año. Es un señor que llegó, no quiso repetir la presidencia, es un tipo que mantiene una vida bastante sencilla. Ah, ya sé quién habla, sí, no me acuerdo del nombre. Usted es un señor que, bueno, yo no comparto con él ninguna de las ideas, pero sí respeto que es un señor coherente con lo que dice y con lo que hace, ¿ok? Entonces, bueno, ahí tienes tú. Estos son casos de individuos, de personas que yo digo que no sé qué credibilidad piensan ellos que pueden tener, qué empatía van a tener con las personas, porque son personas que son individuos que en la política un día están en un lado, otros días están en otro lado. Eso depende cómo está soplando el viento. Entonces, no tienes una coherencia en lo que dice. Ahí tienes tú al señor Bernabé, que en estos días puse un tuit acerca, y hice mención de él porque yo lo vi, es decir, yo en realidad no me voy a enfrascar en una discusión con un pobre individuo como ese, porque ese es un pobre individuo, un individuo que pisoteó el legado de personas que lucharon por una democracia verdadera en nuestro país, como el señor Betancur, el señor León y etcétera, etcétera. Se hicieron de Acción Democrática un partido importante. Bueno, ese señor se robó el nombre, dividió al partido, agarra real del régimen. Cuando él habla, no es su opinión. Cuando él habla, es sencillamente la opinión del régimen que le paga a él para que diga cualquier cosa. Y bueno, después tú lo ves en una mesa sentada con otro poco de irresponsables, hablando de unas elecciones. ¿Elecciones de qué, señor? Porque Napoleón, geopolíticamente Venezuela cambió. Venezuela no tiene 23 estados. Venezuela ahora tiene unas divisiones geopolíticas que se llaman Redis y que se llaman SODI. Cada una de estas divisiones, o sea, algunas agrupan estados y otras son estados. Cada una de estas divisiones está bajo el control de un mayor general. Y después cada SODI, zona de defensa integral, ellos te ponen a todos estratégico, no sé qué, está bajo otro general. Entonces, cuando ellos reciban esas limosnas que le van a dar de dos o tres gobernaciones y algunas alcaldías, porque son unas limosnas que le van a dar. ¿Tú crees que te van a dar qué? ¿El Distrito Metropolitano de Caracas? ¿El Estado Zulia? ¿El Estado Bolívar? No, señor, por favor. Le van a dar, no sé, limosnas, de verdad. Y yo no quiero decir que un estado más importante o menos importante que otro. Porque además no los van, le van a dar unos estados y no los van a dejar de gobernar de esos estados porque van a poner una persona encima. Y si no, que lo digan los tachirenses o que lo digan los margariteños. Ah, sí. Y después tienen ese, 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 que no sé, es una otra figura que inventaron ellos cuando, cuando esa persona gana. Pero además tienes a tu general, que ese general es el que controla la gasolina, es el que controla la medicina, es el que controla lo real. Entonces tú, a ti te van a decir, viene el señor, perfectamente, usted nos acaba de hacer el favor del siglo, porque nosotros, gracias a que usted, este, es ahora un gobernador o alcalde, nosotros podemos decir que esto es una democracia. Y todos van a terminar en Miraflores aplaudiendo, pues, a, 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 a Maduro y a todos los, y reconociendo a esa asamblea chimba y, y ridícula que, 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 diría por el, el demente de Jorge Rodríguez. Y bueno, entonces ahí, lamentablemente, coño, de verdad que hay que agarrar fuerza, ¿no? Para entender cómo es que los políticos pueden ser tan incoherentes, tan irresponsables para prestarse para ese tipo de cosas, ¿no? Si tú estás todos los días diciendo que el vecino tuyo es marihuanero, es loco, es narcotraficante, es ladrón, y entonces el día siguiente agarras, un día te levantas de la mañana y tu esposa ves que te vas con el tipo a echarte el palo y a salir con él y hacer negocio con él. Bueno, pero bueno, no, pues no se volvió loco, porque no puede ser que todo un día tú digas una cosa, el día siguiente seas amigo del tipo y lo reconoces como un señor simpático y agradable. Esos son los políticos que, lamentablemente, hacen que la política se vea cochina. Esos son los políticos que hacen que nosotros no podamos avanzar. Esos son los políticos que son los responsables de la situación que nosotros tenemos actualmente en el país, porque no se trata que es que el gobierno, el régimen sea muy eficiente. Es que tenemos este tipo de políticos que son extremadamente irresponsables y malos para cumplir con su deber como políticos, como líderes. Yo no soy político, ni soy líder, pero yo como venezolano opino que eso es una inmensa irresponsabilidad lo que están haciendo todos los que de alguna forma pretenden ir a unas elecciones regionales. Ahora bien, en la más reciente encuesta de meganálisis, diferente a data análisis, en meganálisis, no solamente Maduro está en el suelo, sino también Guaidó está en el suelo, ha bajado su popularidad notariamente, es decir, o no lo está haciendo bien, o no se supo explicar bien lo que quieren hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ese es el presidente del gobierno interino y el hombre que 60 países han reconocido como el legítimo. nos guste o no, lo haga bien o mal, ese es. ¿Qué está pasando con él? Él tiene, para empezar, poder. Él es la voz del G4, para empezar, no de todos los venezolanos. Él es la voz del G4. El G4 está unido. o unos van a elecciones con un nombre, Podemos. No, adelante, adelante. ¿Quiénes serán? Ok. Otros no van, hoy dicen que van y mañana dicen que no van. ¿Qué es lo que está pasando en el gobierno interino según el punto de vista de Iván Simonovic Ciudadano? Mira, yo pienso que el presidente Guaidó ha hecho un gran esfuerzo. Yo creo que él ha hecho un gran esfuerzo por lograr importantes cosas en el sentido de lograr la libertad del país. Ahora, lamentablemente, pues en el G4, el G4 funciona, yo de hecho, yo de hecho he definido al presidente Guaidó como una presidencia corporativa, ¿no? Donde tú eres el presidente, pero tienes una serie de asociados a los cuales tienes que rendir cuenta. Y esas cuentas tienen una cuota de poder importante. Entonces, el G4, bueno, tiene sus cuotas de poder. Y por más que el presidente Guaidó, de verdad, desee avanzar y tomar una decisión en algún punto, bueno, tienes un contrapeso porque hay un acuerdo firmado o un acuerdo de palabra. yo no sé cómo será, yo no conozco los detalles, yo ni siquiera en el 2015 estaba preso cuando esa asamblea fue electa. No lo sé cómo funciona realmente, pero lo cierto es que hay un acuerdo. Entonces, están entrampados, esa es la realidad. Yo creo que la palabra es que el G4 está entrampado. Amén. Que, mira, yo tengo que decir con toda honestidad que hay algunos diputados que dan vergüenza, pues, y que sencillamente yo no comparto con ellos. Yo no iría con ellos a tomar ni café, ¿ok? Porque por la incoherencia que tienen en su forma de ser, en lo que dicen, con lo que hacen. Entonces, mira, en este, o sea, tú me preguntas, ¿hay unión, no? ¿Qué va a haber unión? O sea, eso está de ojito, o sea, yo no es necesario ser un gurú, ni hacer, ni hacer, digamos, hacer una investigación de inteligencia muy profunda para dar cuenta lo que está sucediendo en el país y que todos los días hay una mesa de la unidad que yo creía que eso había desaparecido que dice, bueno, no, ¿quiénes son los partidos que se van a venir? Bueno, no, que definan de una vez cómo lo van a hacer y unos dicen que sí y otros dicen que no. Entonces, tú ves un partido que dice que no va a participar, pero entonces, tiene unos candidatos que dicen que sí va. Señor, por favor. Es decir, eso de verdad da pena, da pena. Esa es la gota que rebasó el vaso por lo cual tú renunciaste. No, no, mira, de verdad, esto no tiene nada que ver, esto no venía. Estas cosas son cuestiones que se venían. Tú renuncias, perdóname, nadie se cree que renuncia porque quieres tener una vida plácida de un señor anciano de 80 años que merece estar jubilado. Tú eres, ya has pasado toda tu vida en lo que a ti te ha gustado y en lo que sabes. Todo el mundo sabe que si renunciaste fue porque hubo una gota que rebasó el vaso y que has decidido que así no se puede trabajar. Por mucho que no lo quieras decir es obvio, o sea, eso no lo puedes ocultar. Bueno, yo no voy a entrar en detalles sobre el tema otra vez de mi renuncia. Yo creo que es que nunca lo quisiste decir. Bueno, ni lo voy a decir. Yo simplemente lo que digo es eso, hay que ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace y se lo digo a ti y se lo digo a Guaidó y se lo digo a quien sea. Se lo he dicho a muchos de los líderes de los partidos. Señor, esto es una irresponsabilidad, esto está mal hecho, creo que estamos mal. Ahora, si nosotros estamos montados en un barco y yo soy parte del equipo que está a tu lado y yo veo que tú estás navegando hacia el sitio que no es y yo tengo la decisión de seguir o no seguir, yo decido no seguir, pues, se acabó. Así de sencillo, mayor de edad y con cédula. Entonces, además soy un venezolano que tengo todo el derecho a opinar, una persona que tuvo 15 años preso, que conozco ese monstruo por dentro, que se lo que son capaces, te aparran de malandro. Así que, bueno, yo llegué a un momento que dije, mira, no, yo creo que esta corporación no está yendo como creo yo que debe ir y sencillamente decidí tomar esta decisión que no significa que he dejado de trabajar por mi país. Yo sigo teniendo las relaciones con las mismas agencias, sigo haciendo muchas cosas porque les guste o no les guste, muchísimas personas confían en mí, me dan información, esa información yo la proceso, la comparto con agencias de investigaciones, con agencias de inteligencia, que inclusive yo con toda honestidad digo, si yo no quisiera es imposible. Yo hoy en la mañana me llamaron, mira, por favor, que unos funcionarios no sé dónde, urgente, tienen que hablar contigo. Hay triangularios, hay los funcionarios, eso es todos los días, todos los días me pasa eso. Y así como hay funcionarios, hay funcionarios policiales, funcionarios públicos, jueces, fiscales, qué sé yo, que bueno, que de verdad quieren ayudar a conseguir la libertad del país, a hacer algo, por lo menos en contra de la dictadura. Y eso lo sigo haciendo, o sea, yo duermo en paz con mi conciencia todos los días, me cuento feliz diciendo por lo menos hoy logramos este cometido, logramos esta meta con respecto a algún caso, con respecto a algo que se esté haciendo. Así que bueno, lamentablemente lo que sí te puedo decir es que los políticos nuestros, pues sobre todo todo este grupetín que ha regresado a Venezuela, no sé si es que de verdad les dieron alguna droga, no sé si es que, no sé, no sé, de verdad no entiendo, no entiendo por qué. Salieron de allí porque los estaban persiguiendo, porque lo iban a poner preso, porque le pusieron preso a la familia, porque bueno, y salieron, bueno, o sea, que se montaron en una moto y en una lancha y una cosa, huyeron o no es que se agarraron y por ejemplo cuando la época de la dictadura de Pérez Jiménez, a usted le decía, mire señor, usted nosotros no lo queremos aquí, ahí está el avión o el barco, será en barco, tiene que irse de este país, le daba un exilio, usted se iba con sus familias y sus familias respetaban eso, aquí no, aquí tú tienes que buscar la forma de cómo va, a ver si te salva, ¿no? Entonces, bueno, mira, lamentablemente eso es una de las cosas que están sucediendo en estos momentos con, 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 con nuestro país, político y, y realmente lo que le están haciendo es un favor al régimen, o sea, hay un grupetín de, 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 de políticos que quieren ser parte de la nueva oposición. ¿Y por qué Guaidó no les da una patada en el culo? Muño, eso pregúntaselo a él, no somos, eso no te lo puedo responder, yo quisiera poderte responder eso, pero eso no te lo puedo responder. ¿O será que, o será que no puede, que no lo dejan? No lo sé, Napoleón, no lo sé, cualquier cosa que yo te diga es absolutamente irresponsable, ¿no? Yo no digo cosas que yo no sé. Sí, no sé, yo no me gusta, no sé qué piensas tú de lo que acaba de pasar. Yo entiendo que los políticos se defiendan entre sí y todo lo que tú quieras, pero eso de que, y, y creo que Freddy Guevara merece la libertad, me parece muy bueno, pero eso de que solamente salga Freddy Guevara y que nos olvidemos de los policías metropolitanos, ¿no? Y nos olvidemos de civiles que están presos y de militares que están presos, no me parece. Tenían que haber salido, aunque fuera uno, aunque fuera uno de cada cosa, pero, oh sorpresa, solamente sale entonces un dirigente político de ellos. Entonces, eso, a mí, francamente, no me gusta. A lo mejor es que no pudieron, hicieron lo imposible por lo otro, pero me da la impresión que eso que tú estás diciendo de los políticos es que no están a la altura en líneas generales buena parte de la mayoría y por eso es que pasó inclusive lo que pasó el 13 de abril, que el 11 de abril en la madrugada Chávez Frías renunció por esa manifestación multitudinaria donde tú y esos policías que todavía están presos nos salvaron la vida a miles de personas y algún día la historia se los reconocerá, ¿ok? Mira, pero fíjate lo que pasó tres días después, no estuvieron a la altura. Sí, mira, Héctor Robain, Erasmo Bolívar, Luis Molina Cerrada, tres funcionarios de la Policía Metropolitana, gente humilde, gente que lo que hizo fue cumplir con su deber, gente que los castigaron injustamente y llevan 18 años presos. Y tú no estás preso porque huiste, porque saliste corriendo de la prisión, porque pudiste salir, ellos no pudieron salir. Ellos no han tenido esa oportunidad. Esos son nombres que yo quisiera que no se olvidaran nunca. Y yo te voy a decir con toda la honestidad, cada vez que a mí me dice algo, mira hermano, yo primero quiero ver libre a estos tres funcionarios de la Policía Metropolitana. Yo ni voy a grabar videos, ni voy a hablar por ningún diputado, hasta que no salgan los funcionarios de la Policía Metropolitana. Y si yo me pregunto, yo digo exactamente lo que tú estás diciendo. Primero, son compañeros míos. Segundo, es injusto que tú acabes con la vida de tres seres humanos porque te dio la gana y después los olvide. Tercero, esas personas ese día lo que hicieron fue salvar vidas, salvar vidas. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es algo que definitivamente no es aceptable. yo estoy claro que la jugada con Guevara es una jugada así, de esas macabras del régimen, ¿no? ¿Qué hace eso precisamente para causar este tipo de inconvenientes? Y ojo, yo voy así con toda la honestidad, Guevara no es santo de mi negoción, pero yo no le he deseado la cárcel a nadie. Y además de eso, quiero decir que de verdad eso fue una de esas jugadas macabras que hace el régimen que tira eso, nos suelta a Guevara para que peleen y no sé cuánto y que se diga, no sé, eso forma parte de eso. Y los otros lo aceptan y caen en la jugada. Claro, no, y además tú tienes ahorita un poco diputado que dice, no, bueno, pero los de Guevara tampoco, fíjate, ya salió, que no sé cuánto, aquí es un tema que tenemos que ponernos de acuerdo. Es decir, bueno, eso es como tratar de ponerse de acuerdo con, no sé, con el jefe del cartel de algún lado. Ese no le va de hecho, yo te puedo decir a Maduro, si algo no le importa, son las negociaciones, él no le importan las negociaciones. Él manda a Jorge Rodríguez para allá, al psicópata de Jorge Rodríguez para allá. Bueno, papá tenía para montar sus payasadas y hacer sus cosas. Muy posiblemente los rusos y los chinos le hayan dicho, mira, anda y preséntate ahí y haz la pantomima para que el mundo no diga que tú eres un dictador. Ya ahorita Maduro tiene su problema resuelto porque el 21 de noviembre unos irresponsables diputados lo van a reconocer a él como el presidente de la República y la Asamblea Nacional. ¿Ok? Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Qué le puede importar esas negociaciones? Tiene todo esto ya avanzado. Él va para eso porque quiere hacer la pantomima también. Ahora, aclarando que ese acuerdo que hubo, preacuerdo, no está diciendo el gobierno interino reconociendo que él es el presidente, sino que el tipo que está en Miraflores con las armas ilegalmente ha mandado unos representantes. ¿Ok? Necesita mandar esos representantes porque si no lo necesitara por X cosa no los mandaría. Y está Guaidó que sus representantes están como de la oposición. Porque mucha gente dice no es que están con eso reconociendo a Maduro como presidente del país legal. Eso legalmente no es así. He hablado con varios juristas. Ok. Eso es verdad. Pero aunque un hombre es un gran luchador como Sánchez Versaín me dice hace unas horas que la salida va a ser política. Que nos olvidemos de que si una intervención o X cosa. ¿No? Cosa que Antonio Ledesma dice que se han violado una serie de puntos en la narcodictadura que permiten la intervención. Pedirle una intervención. Ok. Lo que sea. Pero tú que eres un investigador criminal y que has hecho has hablado con criminales te has sentado en la mesa para que unos criminales ¿no? Renuncien a lo que están haciendo y que no eres político ¿cómo ves estas nuevas negociaciones? Ajá. ¿Qué ganaría la oposición y qué puede pedir Maduro realmente en estas negociaciones? Ok. Lo primero que te voy a decir es lo siguiente. Ayer le di una entrevista también a un medio en Europa y le decía cuando tú vas a unas negociaciones tú tienes que estar claro que tú algo vas a perder y algo vas a ganar. Ambas partes ambas pierden y ambas ganan. Pero si tú vas a ir a una negociación y se sientan en la negociación y pones una pistola sobre la mesa entonces eso no es una negociación. Así de sencillo. Y eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Nicolás Maduro antes de que ni siquiera se hablara de México ya decía no que me tienen que devolver esto tienen que hacer aquello yo quiero aquí y Guaidó te voy a mandar lo ponía de ridículo que sea gobernador que lo iba a poner de gobernador de Miranda qué sé yo. Tú te das cuenta que no hay ningún interés en esas negociaciones. Todo eso forma parte de las negociaciones que ellos tienen que hacer como está en la lista de chequeo para cumplir pero no porque están haciendo. Ahora qué opino yo en lo que dice el señor Versadil él tiene total razón o sea aparentemente esto como que va por la vía política. Ahora si esto lo comparamos como yo siempre lo he comparado con una situación de rehén donde tienes un grupo de delincuentes que tienen secuestrados a unas personas perdón Maduro y Maduro y su banda no son políticos son unos narcotraficantes son unos ladrones ok hay políticos ladrones es verdad pero en el caso de ellos no son políticos son narcotraficantes ladrones están tienen su cabeza tiene precio por parte de la justicia norteamericana están denunciados y está va a empezar un proceso creo yo en la corte penal internacional entonces no estás hablando tú no estás negociando con otro político ladrón o dictador o lo que sea sino con un narcotraficante unos delincuentes entonces tú como policía ok negociador qué le puedes ofrecer porque tú no tienes armas tú no lo puedes sacar por las armas tú no tienes forma de hacer unas elecciones legales porque tú no manejas para nada el Consejo Nacional Electoral ni tiene injerencia tú las sanciones son de los Estados Unidos y los países europeos pero sobre todo las peores sanciones son de la justicia norteamericana entonces Biden o Trump o Bush sea el presidente que sea puede hablar con la justicia norteamericana pero no no tiene poder para cambiar las decisiones si es que son si es que la justicia es independiente entonces tú como negociador del gobierno interino qué le puedes ofrecer mira esto lo he revisto en varias oportunidades yo la yo oyo así como la señora Zahí tiene su forma de ver la cosa ante una ledema tiene su forma de ver la cosa yo lo he planteado en varias oportunidades es que a mí la salida del régimen pasa por tres puntos un punto político un punto militar y un punto jurídico el punto político bueno el punto político es que tiene que haber una decisión donde los presidentes de Latinoamérica afectados sobre todo los más afectados llámense bueno Duque Bolsonaro etcétera etcétera los países que están porque la mitad de los problemas que tienen Ecuador Colombia Perú Brasil se llaman Venezuela porque solamente con la cantidad de venezolanos que les han llegado ya les desestabilizaron el país tú les metes ahorita aquí a Florida 500 mil venezolanos por una costa y desestabilizan la economía de Florida completa imagínate a Colombia que le metieron dos millones de venezolanos eso es un problema entonces ahí hay una decisión política esos presidentes tienen que decir ya ya va un momentico vamos a ponernos serios aquí se acabó esto entonces yo digo que ese es el primer punto esos presidentes tienen que ponerse a la hora eso es una decisión primero política por otro lado por otro lado la segunda parte militar porque digo militar y cuando digo militar no es porque tiene que haber una invasión no pero tiene que haber una presencia militar entonces ya que estamos hablando de las negociaciones en esas negociaciones de México hay algún oficial de la fuerza armada de nosotros no y donde está el poder del régimen en la fuerza armada de que se apoya el régimen en la fuerza armada en grupo de generales malandros que se cogieron el país son millonarios y son los que dominan y ellos son los que le dicen a Maduro si no el día que yo le diga a Maduro no puede estar más y mira flores Maduro tiene que agarrar su maleta e irse porque Maduro solo es nada es cero él es un poder porque tiene a un ministro de la defensa y un grupo de generales que lo que lo según lo según ¿no? entonces tú necesitas tener en esta adecuación militares yo soy parte de una de una un grupo de que se ha dedicado a analizar el tema desde el punto de vista geopolítico económico militar de inteligencia un grupo de inteligencia donde hay oficiales de Ecuador de Colombia de Brasil de Perú y con lo menos cada 15 días nos reunimos y hablamos a través del Zoom y conversamos y es necesario necesario ¿verdad? que en unas negociaciones o en cualquier cosa que tú decías hacer con el país tienes que tener oficiales de alto mando militar que hayan pasado por el alto mando militar que conozcan sobre el tema militar para que puedan avanzar entre comillas en una negociación entre otras cosas por una razón extremadamente sencilla ¿qué político le puede hablar a la fuerza armada en Venezuela? nadie ninguno entonces ellos necesitan un interlocutor que hable ese idioma con los militares eso no existe entonces está el segundo punto el punto militar y el tercer punto ¿verdad? es el jurídico todo tiene que estar en el marco de la ley cualquier cosa que tú decías hacer de tal marco de la ley entonces yo decía por ejemplo en lugar de este poco de bolsas y me disculpan señores de verdad señores diputados o pretendientes de gobernadores y de alcaldes en lugar de hacerse socios del régimen ¿por qué no terminaron en la corte penal todos para ver cómo empujaban y terminaban de presionar para que se diera el juicio? entonces ahí tienes la parte jurídica que también es importante avanzar entonces yo como policía yo siempre pienso que o sea en mi mente yo siempre he dicho en mi mente siempre están las leyes y en mi corazón está mi familia y yo digo que para resolver el problema de Venezuela esos son todos los tres aspectos que habría que tomar en cuenta el punto de vista político el punto de vista militar que no estoy hablando insisto que va a venir la fuerza si es necesario bueno eso lo veremos además ¿cómo enfrentas tú la guerrilla colombiana? siendo tu político común y vulgar y silvestre tú tienes que tener una fuerza armada ahí parada entrenada y un tipo que te hable como tiene que hablar ¿ok? entonces mira mientras nosotros no tengamos esos tres elementos a mi manera de ver Napoleón creo que nosotros no vamos a avanzar y en la ecuación existen militares ¿perdó? existen esos existen esos militares porque la gente dice que en líneas generales todos esos generales demás están vendidos bueno yo no estoy hablando de los generales o militares que están en Venezuela los que están afuera pero también hay por eso hay que hay tanto hay más militares presos que civiles hay militares muertos y torturados o sea que sí hay militares por supuesto y hay militares de insisto aquí en este país y en España y en Latinoamérica oficiales ¿verdad? excelentes oficiales venezolanos que tú tienes que oír tú tienes que oír si tú mañana vas si te daña el aire acondicionado de tu casa ¿a quién vas a llamar? a un experto de aire acondicionado señor y señor te dice mira hay que cambiarle el excitador del rípido porque se está tú tienes que cambiar el coso porque el tipo es el que sabe ok entonces tú los políticos venezolanos de oposición tienen que oír a la fuerza armada entre otras cosas por lo que acabo de decir porque lo que sostiene el régimen es una fuerza armada dirigida que está bajo el mando ¿verdad? de un grupetín de generales que les queda muy grande el uniforme y el rango de general pero se cogieron el país ok y eso señores tú tienes que hablarle a los diferentes niveles es como si tú alguna vez tuviste algún problema necesitabas poner una denuncia ¿qué fue lo primero que tú dijiste? no, Bolón alguien conozco yo en la policía para que me ayude con esto mira, Simón no, iba a poner una denuncia me robaron el reproductor del carro estamos hablando de los años 80 aquí hace muchos años tú llamas a alguien para que te asesore y te diga cómo hacer las cosas bueno esto es igual y mucho más delicado yo no puedo entender cómo a estas alturas el gobierno interino y además el entorno a la oposición no tiene una estructura militar que les diga que a veces inclusive el tema no es si los conoce o no los conoce porque tú no tienes que decir el general tal o el general cual tú vas y te entrevistas porque conmigo lo hacen si uno dice ¿cómo es esto? ¿cómo es el tema de la etapa? bueno, mira eso es así eso es así eso es así eso es asado bueno, pues pregunta como policía investigación criminal qué sé yo inteligencia bueno, el tema militar es exactamente igual entonces mira de verdad Napoleón el tema de la salida de mi país yo simplemente pivotea sobre esos tres elementos políticos militar y jurídicos ok pero en un insisto en una negociación ¿qué le puede ofrecer el gobierno interino? no le puede ofrecer que no sean enjuiciados aunque pueden ofrecerle que no van a ser enjuiciados en Venezuela si renuncian durante tanto tiempo como pasó con por ejemplo Pinochet sin comparar no estoy comparando sino estoy hablando de negociaciones no le puede ese Jorge Rodríguez y compañía como dice el propio Guaidó ok no le puedes creer que va a haber unas elecciones libres y democráticas independientes ok porque no las va a haber porque perderían y ellos no salen pueden salir del país ¿qué pasa si salen del país? tendrán que irse ni siquiera a Cuba porque Castro no quiso recibir a Chávez Frías el 12 o 13 tendrán que ir a Rusia a Irán no sé si a China no creo pero bueno entonces ¿qué le puedes ofrecer? ellos me piden bueno yo renuncio me voy me voy ¿puedo irme? o sea yo soy maduro y tú eres Guaidó entonces yo te digo yo lo que quiero es irme con mi plata mira familia si tú me dices me lo pones así en esta situación en este momento yo me sentaría con todos ellos mira ¿a dónde se quieren ir y qué se quieren llevar? lo único que nosotros necesitamos es que se vaya y que no dejen reconstruir el país el problema es que ellos no se quieren ir esa es la realidad yo o sea tú me lo propones o sea si se trata de ese tipo si ese es el planteamiento yo lo hago así y yo te aseguro que si eso fuese así ese día los venezolanos van a estar una semana celebrando si fueron todo este poco de malandro este poco de no puedo decir las palabrotas que quisiera decir y ahora podemos empezar a construir reconstruir el país es otra cosa con todos los efectos los venezolanos con todos los efectos los políticos con todos los efectos que tengamos pero podemos construir nuestro país eso es lo que yo pienso que pudiera ser el tema es y tú no has escuchado que con fuerza por cierto que con Cuba y los Estados Unidos están tratando de negociar la salida de Maduro bueno no sé es posible lo he escuchado pero yo estas cosas no las puedo validar ni puedo decir hasta qué punto eso sea cierto si eso sea así tú lo ves factible no que sea cierto pero lo ves factible no claro obviamente cuando en esta situación que se encuentra Venezuela y que se encuentra muchos países luego de haber pasado tantos obstáculos bueno mira eso es como cuando alguien tiene una enfermedad muy grande muy complicada y bueno hace una cosa y hace otra y hace otra y nada funciona y de repente le dice mira tú lo que tienes es que sepasorte no allá me voy entonces si aquí se surge quizás algún asesor dice ¿por qué nos proponemos esto? y te voy a decir algo el tema de las negociaciones más que sea de un interés del G4 es de un interés es una obligación porque es una exigencia de los países que apoyan al presidente porque todo el mundo está en el tema que van a resolver el asunto por la vía política ¿ok? entonces al final del cuento eso también es una realidad ahora eso que tú me estás preguntando mira si es posible yo digo que es muy posible que dentro de la lista de cosas al presidente Biden o a Trump o a quien sea hayan dicho mira oye ¿qué te parece entonces si hacemos tal cuestión? vamos a hablar con los rusos vamos a hablar con los chinos vamos a hablar con los iraníes ¿qué acuerdo llegamos? ¿qué le damos a ellos? que no apoyen más a Venezuela que Guaidó perdón que Maduro se vaya etcétera bueno sí yo estoy seguro que todas esas opciones han sido exploradas ese es el trabajo del Departamento de Estado pero tú crees que es que no se quieren no no porque ellos ahorita se sienten bravos y apoyados sobre todo porque ahora un grupo de elementos de la oposición que quieren desplazar a Guaidó y que quieren ser la nueva oposición le van a hacer la jugada entonces me dicen ¿por qué nosotros no vamos ahí? aunque no tengan pueblo aunque la economía sea un desastre ¿no? aunque haya ¿cuántos te dije? según la organización de ¿cómo se llama? de conflicto ¿cómo se llama ello? el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social 671 protestas en solamente un mes de julio aumentaron las protestas comparado con el mes de junio pasado a pesar de todo eso no crees que se quieran ir porque justamente eso desestabiliza cualquier gobierno mira hay una cosa ¿no? vamos a ponerlo así Napoleón a lo mejor ellos se quieren ir pero hay dos formas de salir de allí una es salir por la puerta de atrás que te fuiste que no sé cuánto porque eras un dictador y que bueno siempre va a estar el tema ahí de donde tú vayas que eres un delincuente que cómo va a terminar el caso de los Estados Unidos por lo que tú estás diciendo porque una cosa es lo que opina la política otra cosa lo que opina el sistema de justicia etcétera y lo otro es bueno yo me puedo quedar aquí seguro si hoy el presidente sigo teniendo el control de todo y tengo 944 mil kilómetros cuadrados seguros para mí sí pero ellos están divididos acuérdate de la pelea de Maduro y Diosdado Cabello acuérdate de lo que está pasando ahora con las candidaturas de los precandidatos del PSUV es decir no lo tiene tan bien ni están tan seguros y si la oposición está desunida ellos también están desunidos ellos están desunidos pero están claros en algo que si no van si no reman todos en el mismo sentido todos se caen cosa que la oposición no está clara en remar todos en el mismo sentido exactamente señor Napoleón exactamente entonces aquí ellos simplemente se repartieron sus parcelas bueno PDVS es tuyo Bolívar es tuyo los narcotraficantes y tienen cada quien sus pedazos pues ya y su y su grupetines y sus generalotes y su cosa los bodegones ¿qué son los bodegones? los bodegones son piezas de lavado de dinero donde vienen organizaciones lavan plata ¿y qué hay detrás de cada bodegón? un general un coronel un super generalote y eso funciona solamente en Caracas yo te aseguro que esas 670 manifestaciones fueron fuera de Caracas porque lo que no pasa en Caracas no pasa ¿ok? a Maduro le interesa hacer un en Caracas sobre todo dar la crear la sensación que que el país está perfecto y entonces con esa movilización de esos 4 5 10 50 dólares que se mueven al día la gente dice oye mira no pero aquí la cosa está buenísima tú ves como hay un centro que abrió que venden electro electrodomésticos de línea blanca etcétera que de hecho algunas de las cosas más baratas como las puedes conseguir en los Estados Unidos ¿cómo te explicas tú eso? lavado de dinero esos están lavando dinero así de sencillo reciben en dólares y ese dinero lo llevan a un banco con un poco de facturas que hacen unas trampas con esas facturas las presentan y en el momento que ese dinero ingresa a la banca eso pasa por algunos bancos en el exterior y ya tú lavaste ese poco de plata y se acabó hoy por hoy en Venezuela es extraño que alguien vaya a comprar un carro o una casa con dinero en efectivo no tú llegas y si un Napoleón está vendiendo un apartamento y pide 500 mil dólares por el apartamento y llegó Iván y le dio los 500 mil dólares a ti poco te importa tú lo que necesitas era vender tu apartamento tú agarras tu real ¿verdad? lo metes en un banco y ya con eso pues tú eres feliz yo que soy el bichito que soy el que estoy haciendo la trampa ya tengo una infraestructura que después la vendo y lo convierto en dinero lavadito eso es lo que está pasando en Caracas en Caracas porque los bodegones no están en Falcón tú no ves bodegones en la mitad de una carretera de esas perdidas del país no, 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 no están donde está el poder en este momento en Caracas y detrás de cada uno de estos bodegones de cada uno está la mano de un general de un militar porque insisto necesitan crear la sensación de bienestar tú le preguntas inclusive de repente algún embajador alguna embajada no vale tú vas para los restaurantes en la Mercedes están full lleno pues eso sí el almuerzo tú lo pagues que pagas en dólares y tienes que pagar todo lo tienes que pagar no siendo la moneda oficial del país y en efectivo mucho mucho de su dinero lo reciben en efectivo y después de eso insisto se convierte en una lavadora estoy preparando un informe muy grande acerca de eso bien interesante por favor queremos escucharlo cuando se pueda que nos lo diga veo que no eres muy optimista en cuanto al futuro inmediato entonces no no lo soy pero hay futuro aunque no sea inmediato mira yo durante 15 años soñé que iba a ser libre y fui libre o sea yo no soy de los que digo no es que no soy pesimista no es que soy no soy de los que pienso que no hay solución que todo se acabó no 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 yo sigo pensando que vamos a salir de ese problema que ellos tenían que ellos tienen que irse que en algún momento el mundo tiene que darse cuenta de lo complicado y la gravedad lo que está sucediendo en Venezuela es un tema que afecta no solamente a nuestro país afecta a Latinoamérica la mitad de los problemas en Latinoamérica se llaman Venezuela porque eso mismo que yo te estoy explicando a ti de la legitimación de capitales bueno cuando eso empiezan a moverse por diferentes bancos en Latinoamérica infectas todo el sistema financiero de otros países ok entonces el sistema financiero no está infectado ya con el narcotráfico el narcotráfico no es el gran poder no fíjate lo siguiente ya en los países desarrollados el crimen transnacional mueve puede mover hasta un 2 o 3% en Latinoamérica el crimen transnacional mueve entre el 12 y el 14% en Venezuela mueve entre el 35 y el 40% ¿qué estás haciendo con ese dinero? lo estás mandando todo eso esa es la realidad eso es lo que está sucediendo entonces tú tienes que ver de dónde cómo estirpas ese cáncer y ese cáncer está allí en Miraflores con un grupetín de militares esa es la verdad Iván muchísimas gracias por te queríamos escuchar desde hace tiempo porque llevamos más de un mes que no hablamos o dos meses y espero que no sea la última vez en los próximos días no va a haber la última vez pero que pronto podamos volver a escucharte y que tengamos noticias seguro un gran abrazo gracias Iván Simonovi un abrazo para tu esposa también seguro y bueno hasta luego